de WhatsApp 55 34 86 1 nos envían una fuerte colisión que está generando congestionamiento ya en los alrededores del obelisco y es que esta persona nos comparte que aparentemente un taxi colisionó con una motocicleta así es que esto está generando complicaciones para aquellas personas que circulan en la dirección del obelisco hacia la calzada Roosevelt acá usted puede observar las imágenes en donde ya se puede observar alguna fila de vehículos la motocicleta que ha quedado sobre el asfalto en este lugar y ya pues algunas personas en este punto recuerde que también este tipo de situaciones generan complicaciones y justo acá tiene las imágenes en donde llegan inmediatamente los cuerpos de socorro y ya se empieza a brindar atención tanto a la persona que resulta lesionada por parte de la motocicleta quien iba a bordo de la misma y acá tiene la imagen del taxi el cual impactó con esta motocicleta fuerte congestionamiento en el lugar recuerde que es importante que la persona reciba la atención pre hospitalaria y ya se determine entonces su traslado hacia un centro asistencial con ello también aquellas personas curiosas que pasan en el lugar y además también recordemos que muchas personas que se conducen en motocicletas son muy solidarios cuando se da una situación de estas e inmediatamente detienen su circulación para apoyar a la otra persona que se ha visto involucrada en un incidente de tránsito este no fue la excepción y por ello es que podemos observar más motocicletas detenidas en el lugar presto a que pues llegaron a asistir a la otra persona acá vea la cantidad de personas que ya se han agrupado en este punto y siempre recordemos que es importante además de disminuir la velocidad también permitir a los cuerpos de socorro que le realicen sus labores además de ello también las autoridades que llegan inmediatamente al punto con ello también recordemos que es importante acotar la complicación de circulación que se da en este punto derivado del congestionamiento que ya se reporta a esta hora tome todas sus precauciones le repito esto es cerca del obelisco en dirección hacia la calzada ruspe